Vamos a comenzar hablándoles de una que es muy especial, vamos a hablarles de un programa que se está desarrollando en nuestra comunidad, se llama el Programa de Acercamiento Intergeneracional entre Personas Mayores y Estudiantes Universitarios, sobre eso ya que tenemos esta diversidad cultural que nos va a aportar muchísimo en estas jornadas. Para ello nos acompañan, comenzamos ya con esas presentaciones desde la Universidad de Valladolid, el técnico del programa. César Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Y también como participantes de estas jornadas tenemos a las protagonistas, a Nila, a Nila Ayer y a Alba Calonge como estudiantes, bienvenidas a las dos igualmente. Gracias. Y yo creo que es una experiencia muy enriquecedora, se van a dar cuenta, yo he tenido la oportunidad ya de hablar con ellas previamente a estas jornadas, pero me gustaría comenzar precisamente contigo César, para que nos haga una pequeña introducción que nos cuentes, que nos sintetices exactamente en qué consiste este programa de acercamiento intergeneracional que tanto está aportando a estos dos colectivos. Sí, pues el programa es una iniciativa interinstitucional porque uno de los grandes activos de este programa es la cooperación interinstitucional. Están en este programa la Junta de Castilla y León a través de la Gerencia de Servicios Sociales, diez ayuntamientos de la comunidad autónoma, los nueve de las capitales de provincia más el ayuntamiento de Ponferrada, y las cuatro universidades públicas de Castilla y León, y lo que se trata es un objetivo que es, como se dice en Castilla y León, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, eliminar el problema de soledad que pueden tener las personas mayores que viven solas y que esa soledad puede limitar la calidad de vida que se ha ganado en otros ámbitos, y por otro lado, dar una respuesta afectiva a la necesidad de alojamiento que pueden tener alumnado universitario que vienen a cualquiera de nuestras cuatro universidades públicas. Realmente trabajamos con dos pilares básicos de nuestra sociedad, o dos activos de nuestra sociedad. Por un lado, las personas mayores, tomando la persona mayor, el envejecimiento como positivo, eliminando ese matiz negativo que pueden tener y que siempre se asociado al envejecimiento. Las personas mayores son sabiduría, son fuente de experiencia, y por otro lado, algo que va intrínsecamente en el ADN de Castilla y León, que es la universidad. Tenemos cuatro universidades públicas, las tenemos desde hace muchos siglos en algunos de los casos, y por lo tanto, tenemos un número muy alto de estudiantes que vienen desplazados a nuestra universidad por la calidad formativa, a nuestras universidades por las calidades formativas que les damos, y esta experiencia de convivencia puede favorecer que estudiantes con menos recursos puedan acceder a este tipo de actuaciones. Finalmente, y por no extenderme en exceso, sí que es cierto que el hecho de ser universidades públicas nos marca, nos marca y mucho, y no solamente tenemos que darles formación académica, sino también formación en valores. Y me atrevo a decir, sin ser presuntuoso, que un estudiante que ha cursado las tareas académicas que ha tenido que cursar, pero que también ha tenido la capacidad de poder convivir con una persona mayor, es mejor profesional, ha tenido esa formación en valores que posteriormente ha sido capaz de sacarlo. Las dos personas que nos acompañan, Alba y Nila, son dos ejemplos claros, pero este programa lleva funcionando desde 1997 y ya hemos tenido casi 400 experiencias de convivencia, 400 estudiantes que han pasado y que en estos momentos están trabajando en la sociedad. Me atrevo a decir que un estudiante, por ejemplo, de medicina, por decirlo en lo más fácil de entender, que ha vivido con una persona mayor durante su carrera, posteriormente va a tener un trato muy humano con esa persona mayor en su ejercicio profesional. Entonces, en definitiva, es un programa muy humano, pero con un amplio apoyo institucional. Es verdad, como nos decías, que sobre todo favorece ese asentamiento de las personas para continuar aquí en nuestra comunidad, en seguir ayudando a nuestros estudiantes para que se formen, porque la educación es un pilar fundamental actualmente en nuestra sociedad, ayuda a estos dos colectivos de tanto peso, como decíamos, en nuestra comunidad. Yo creo que, porque a mí me surgían muchas dudas cuando se me planteaba esta temática, yo decía, ¿cómo dos personas, por ejemplo, como vosotras, se llegan a enterar de la existencia de este programa y por qué además deciden acceder directamente a participar en él? Bueno, a mí me habló Bea, la que está en contacto con la universidad y con los centros mayores del Ayuntamiento de León, y me habló de este tema y yo dije, digo, bueno, pues como experiencia para probar, porque yo hace yo un tiempo que dejé de trabajar, mis hijos se fueron fuera y estaba sola. A mí no me importa estar sola en mi casa, porque no tengo ningún problema, porque además paro poco, paro poco en casa, pero dije, bueno, pues por bar y como experiencia, y he tenido la gran suerte que he encontrado a Alba, que no la cambio por nadie, Y Alba creo que tampoco. Por nadie, que nos compenetramos muy bien, nos respetamos mutuamente, pero que luego yo ya mi vida no sería sin Alba. Luego ella ya que diga lo que quiera. Alba, tú puedes daros tu experiencia, porque también es muy interesante, ¿no?, a nivel de la universidad, a nivel de gentes universitarias como tú. También para vosotros va mucho más allá de lo que nos comentaba César, de posibilitaros a lo mejor que de forma económica no podéis acceder a ciertos estudios, esto para vosotros es una buena opción, pero en tu caso, esto, vamos, se ha quedado casi aparte, ¿no? No, sí, yo me enteré de este programa porque mi hermano, también, el primero de carrera hizo lo mismo en Zaragoza, y al saber que venía aquí, me estoy informando, y dije, pues igual merece la pena y tal, y la verdad es que con Nela es que he tenido mucha suerte, porque no, o sea, es que nos vemos poco en plan las comidas y eso, porque Nela no para, yo, pues... Es una persona muy activa, y de eso también se trata, ¿no? De que seamos personas de una población activa, que no paremos independientemente de la edad que tengamos, y que luchemos por eso. Yo, además, creo que mi manera de pensar, pienso que la persona que viene a mi casa, creo que no tengo que marcarle ni distancias, hacerle la vida que sea agradable, porque ella ha salido de su casa, de su madre, y yo no soy su madre, ni es su casa, pero hago que ella se sienta lo más cómoda posible. Y tan cómoda le hiciste sentir, que cuéntanos cómo fue ese primer día, Nela. Bueno, pues ella cuando vino a ver el piso, y a ver si le gustaba, vino con su madre, lo dieron todo por bueno, Bea ya le había explicado un poquito, le explicamos un poquito las condiciones, en agosto fue, ¿no? Entonces, ella dijo que quería venir, no sé si a mediados de septiembre. Sí, yo empezaba las clases el 18, y yo vine el 2 de septiembre. Quería venir una semana antes. Entonces, yo tenía una hija viviendo en Lanzarote, y tenía el billete sacado para irme a Lanzarote todo el mes de septiembre. Y entonces, dijo, es que yo quería venir, dije, pues yo lo único que te puedo hacer es, yo tenía una hermana, digo, cuando vengas, hablas con Bea, te pones en contacto con mi hermana, mi hermano, se abre la puerta, que te dé las llaves, y ahí te quedas en tu casa. Y así fue, y bienvenida. Estuvo una semana, estuvo una semana, cuando llegó, sí que me mandó un WhatsApp, dijo, soy la chica que va a compartir contigo. Digo, bienvenida. Yo cuando llegué, entonces, ¿verdad? Cuando llegué, ella estaba instalada, bueno, pues, ¿cómo le dio la gana? Porque yo no estaba, pues, ¿cómo le dio la gana? A ver, porque cuando viene Julia a ver el piso, y así estaba, y ya me daba las llaves y todo. Es verdad, que hay que decir que puede ser que no sea lo más común en este tipo de intercambio, pero sobre todo yo quería comentarlo, porque me parece un fiel reflejo del cariño, de la naturalidad con que se hacen las cosas, que dos personas que a lo mejor, en este caso, efectivamente, no se conocen de nada, ¿no? Pues, se echan una mano, llegan a convivir, a compartir experiencias, el cariño es mucho. Sí, que además, para mí no es una convivencia difícil, porque siempre está muy en vida mi abuela y todo. Y Nila, es verdad que también en este programa muchas de las personas de tu edad que deciden acceder a él, que deciden compartir esas experiencias con jóvenes universitarios, lo hacen precisamente porque quieren compañía. Pero en este caso, no, tú tienes cuatro hijos, esos cuatro hijos, ¿qué te dijeron a la hora de verte ya tan directa para participar en este programa? Ah, nada, porque se lo dije después de mucho tiempo. Sí, porque surgió la conversación por teléfono, no sé qué dijo, dice, ¿quién es Alba? Digo, ay, es que no os lo había contado. ¿Y si llegaron a casa y se la encontraron o no? Sí, totalmente, ¿no? Y ellos han venido, las conocen que han venido y nada, no, Alba es Alba, es una más de casa y entonces, yo que además... ¿Qué les parece? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue la primera impresión? Pero mamá, ¿qué has hecho? Ah, no, no, no. ¿Has conocido en casa o no? Y que ni se les ocurra, porque ellos hacen lo que quieren, con lo cual yo tengo totalmente independencia y ellos se han ido y están donde quieren, pues yo mi vida es, me la marco yo y hago lo que quiero. Me parece muy bien, hecha un aplauso, porque me lo voy a decir. Y me encanta porque digo, a ver si se me pega algo de juventud, pero eso no se me pega. Eso es muy complicado, eso es muy complicado, eso es muy complicado, pero bueno. Yo no entendía antes que es ella la que te tiene que... que eres tú la que le tienes que esperar a ella. Porque yo he estudiado de clase a las 12, la 1, y bueno, en el primer semestre sí que es verdad, pues que nos veíamos mucho menos porque yo pasaba a la universidad por la mañana y por la tarde, porque como tenía signaturas tanto el primer y el segundo, pues nos veíamos menos, pero ahora me toca esperar a mí. Sí. Alba, yo solo he gastado de la 1, a las 12 y media, en el día. ¿Y a ti qué te parece? ¿Tú te lo esperabas? Que la convivencia con Ila, con una persona... No, yo no me lo esperaba, se ha sorprendido gratamente, ¿no? Muchísimo, o sea, positivamente, porque mi hermana no tuvo una experiencia tan positiva y yo, bueno, pues a ver si a mí me sale bien, no sé qué, y hasta ahí lo ha dado perfecto. ¿Y por qué una chica como tú, 20 años tienes, ¿verdad? Sí. Decide dar ese paso, decide participar en este tipo de programas, sin pensárselo además mucho, lo tenías muy claro, ya tu hermana lo conocía, pero a ti te hubiese gustado haber acostado por otras alternativas para poder continuar con tus estudios. Pues, sinceramente, desde un principio iba a irme a un piso, porque a presidencial las presidencias no me gustan, porque te marcan mucho, y desde el principio yo dije que era un piso y mi hermana me dijo, pues mira a ver si Leo también, tiene lo del programa este, y a ver si tienes más suerte que yo y te sale bien. Y nada, pues eso, me enteré, me estuve buscando la página web, llamé y todo, me informé, contacté con Bea, luego con Mila, y principalmente es un motivo económico, pero también un motivo social, porque así, pues aprendo también de ella cosas. Vamos con eso, vamos con eso, porque aprendes cosas de ella, ella seguramente, que también aprenda de ti, y qué es lo principal que te ha aportado este programa de intercambios culturales. Pues, no sé cómo decirlo, la compañía que, no sé si la compañía, que no solo yo le hago compañía a ella, sino ella también me hace compañía a mí, y sinceramente es como, y la convivencia, la convivencia es muy buena, sinceramente es como vivir con una persona de mi edad, más o menos, porque no me marca de... Y Mila, ¿la primera vez que abrías las puertas de tu casa a un universitario? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No será la última? Yo espero que no, espero que no. También influye, que bueno, que cuando mis hijos estaban aquí, mi casa era punto de encuentro de amigo de, novio de, novia de, entonces, siempre he estado rodeada de eso, y eso lo echaba un poquito en falta, y entonces al llegar Eva digo, oh, qué bien, pero resulta que es ella la que tiene que esperarme a mí, porque yo muchos días salgo a los niños y de casa, algunos días... ¿Qué vida deshaces, Mila, que me dejas a mí ya aquí con la curiosidad? Nado, tai chi, teatro, voy a clases de gestión de emociones, de cultura general, y ya no tengo tiempo para más. ¿Y las tareas de casa que las hace? Yo también, pero es igual. ¿Cómo repartís esas tareas en casa? ¿Cómo es la convivencia realmente? Los sábados es el día de limpieza. Es el día de limpieza, por favor. Y el sábado y domingo, el día de hacer comida, ella come aparte, porque es celíaca y tiene unos alimentos específicos, entonces yo los... Ah, y tengo un sobrino, nieto, que va a comer a mi casa, porque se ha muerto la abuela y ahora me lo he acogido yo, y entonces... ¿Y tu compañía no te falta a mí, entonces? Entonces, yo el fin de semana también los... Bueno, el sábado, mis amigas a salir, y el domingo, la mañana, para hacer comida, para el resto de la semana, para solo tener que llegar y calentar. ¿Y para la tarde? Y para estar relajada. Y no sé si dije, ya hago teatro también, entonces también tengo que estudiar. Me encanta, me encanta que la gente se activa, y además eso se contagia, ¿no, Alba? Yo creo que la actividad a la que te está acostumbrando Nila, también al final, tiene que repercutir en ti de alguna forma. Bueno, ¿Es un buen estudiante? Sí. Es que no tengo que trabajar por él. Sí, porque además ella cuando la vino, me preguntaron que si yo le pondría horarios de entrada y de salida en casa. Dije, yo creo que a estas alturas, con tus años, le pregunté, digo, ¿madre te los pone? Y dice, no, digo, pues yo tampoco. Hablamos de esos acuerdos, ¿a qué acuerdos hay que llegar para poder llegar a participar en este tipo de intercambios? ¿Ya forman parte de lo que vosotras queráis o hay algún tipo de medida que se tenga que llevar a cabo? Hombre, al principio nos pusieron un poquito, sobre todo un respeto. Por ejemplo, respete su intimidad, que ella respete la mía y que nos repartamos las tareas, pues cosas así. Pero creo que tampoco hemos tenido que llegar a eso, es la misma convivencia. No, sí, luego también, si ella me quisiera poner algún horario, pues aceptarlo. Y eso, porque al fin y al cabo estoy viviendo en su casa. Pero horario, vamos a ver, ella es muy consciente, ella sí puede salir, sale un ratito y me está continuamente mandando un whatsapp, voy a tardar, llego, no llego. Creo que no te apañas con las nuevas tecnologías, mira. Perfectamente. En eso seguramente, que ahora también te he hecho una mano, ¿no? Porque aquí la aportación... Sí, pero bueno, no, ella sabe mucho más que yo, pero vamos a ver, yo, para lo que yo, mis servicios, si yo me manejo, bien. Estupendo. Estupendo. Y bueno, estamos hablando, César, de este intercambio cultural, pero además, también tenéis otras actividades, precisamente en algunas de las que nos ha comentado Nila, que son fundamentales, ¿no?, para esta población. Son intercambios culturales, aulas para la vida independiente, y son actividades que potencian ese enriquecimiento humano, ese enriquecimiento activo, que también es muy importante. Sí, efectivamente, realmente, lo que pasa en esta convivencia pasa en la sociedad general, esa ruptura de estereotipos, de pensar que es un joven, que es un mayor, pues también lo hacemos en nuestro ámbito universitario. Tenemos el programa de intercambio cultural, en el cual personas mayores van a la universidad a compartir su experiencia, pero cuando digo van a la universidad, me refiero a las aulas de la universidad, a enseñar a los jóvenes dentro de su contexto académico esas cosas que les puede valer para romper esos estereotipos y para enriquecerse, enriquecerse no solamente como personas, sino en el ámbito académico. Y exactamente al revés, igual, las universidades también son un foco de cultura, un foco de conocimiento, tenemos un capital humano de jóvenes y de profesorado, y también al ser públicas estamos obligados también a hacer esa redistribución social, y a las personas mayores, pues también se les ofrece todo lo que las universidades aportan como institución y como personas. Entonces, realizamos del orden de 150 actividades entre todas las universidades, desde las cuatro universidades al año, con el denominador común de personas mayores y jóvenes universitarios, para encontrar puntos de encuentro y, por qué no, enriquecimiento también intergeneracional. ¿Qué es lo que más cuesta? ¿Encontrar personas mayores que estén dispuestas a abrir las puertas de sus casas? ¿O personas, estudiantes universitarios, que estén dispuestos a compartir y a vivir esta experiencia con personas mayores? Las dos cosas cuestan. Las dos cosas cuestan. Sí que es cierto que nuestro principal problema es un problema a la hora de solicitarlo, hay pocas personas, pero sí que es cierto que el punto de encuentro entre Mila y Alba no es una casualidad, es un proceso de selección detrás donde se han cotejado perfiles y donde las dos personas ya se sabía previamente, es presunto decirlo, que iban a coincidir en su forma de vida porque estaba en un riguroso proceso de selección detrás. Cuesta las dos cosas porque realmente la persona mayor tiene miedo a meter a un estudiante, a un joven en su casa, por eso de los estereotipos. El estudiante tiene miedo a irse a casa de una persona mayor porque le ve como una persona pasiva y luego la realidad es ella, no es ese perfil de persona y por eso los otros programas complementan, complementan es eliminar de estereotipos, es ver que las personas mayores son personas, no son mayores, son personas y que los jóvenes universitarios evidentemente son universitarios. Quitamos la parte joven, cada uno es un individuo y que cada uno tiene su propia personalidad y habrá personas más activas, más pasivas en los dos colectivos. Entonces, en ese sentido, cuesta las dos cosas pero cada vez vamos rompiendo más estereotipos y eso nos ayuda a encontrar personas mayores y jóvenes como los que están aquí hoy. Yo también me gustaría decir que a través de BEA, la universidad con el ayuntamiento, tiene muchas actividades intergeneracionales y participamos en muchas actividades con los alumnos en la universidad. Organizan clases para que nosotros vayamos y participemos. Con lo cual, yo estoy metida en el mundo universitario, sí o sí. Vamos, que falta coger los libros ya otra vez, de nuevo. Solo me falta matricularme. Hemos hablado de Beatriz, Beatriz es el técnico también responsable que está trabajando en este programa en la Universidad de León. Hay mucha gente también dispuesta y trabajando en este programa para que todo salga a la perfección, para que estas convivencias sean las más satisfacciones posibles. Ahí está, ahí está. Y hemos hablado de que estás estudiando en la Universidad de León, de que estás haciendo ese grado de comercio. Me gustaría que nos plantearas cuál crees que puede ser tu futuro. ¿Vas a luchar por permanecer o por trabajar en beneficio de Castilla y León? Es que es lo que más nos interesa también. Pues yo, sinceramente, soy muy exigente conmigo misma y aspiro a… ¿Lo es Mila o no? Sí. ¿Es exigente? Y muy reivindicativa. También. También. Con sus ideas. Pero bien. Cuéntame, cuéntame. Y no, eso, yo creo que aspiro a un puesto de directivo alto, de alguna empresa importante en el ámbito internacional, porque para eso estoy en el comercio internacional, para encargar eso. Y no sé, es que yo soy muy exigente conmigo misma y si no me salen las cosas bien, pues me cabreo. Y en todo lo que creo, realmente, ¿no? A todos nos gusta que nos hagan las cosas bien, pero en este caso yo creo que todo va sobre gruedas. Y Mila, la última pregunta ya para ti. ¿Tú conoces más gente en tu entorno, gente de tu edad, que quiera participar, que esté participando, que también tengan esas buenas experiencias o no? No, yo solita, porque además la gente, hay muchas que participamos, pero luego la gente de mi edad que participamos en las cosas son muy pasivas y me da vergüenza y hay es que no sé qué y aquí meto en mi casa y cómo la tienes y cómo... Es que me duele, es que la rodilla, es que lo otro, la espalda... Pero ahora es que los dejamos, Mila. No, quiero decir que la gente, la gente, sí, sí, pero que la gente dice que ay, es que yo ya no estoy para estas cosas, yo ya no puedo, y yo siempre digo, nunca se dice yo no puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo sí puedo, con ese mensaje nos vamos a quedar. Vosotras podéis, lo estáis demostrando, es una experiencia muy enriquecedora y os vamos a dar las gracias a los tres por habernos acercado a este programa de intercambiamiento cultural, que es súper importante para nosotros, que se desarrollen muchísimos más en nuestra comunidad con este tipo de experiencias que aportan tanto, como decimos, insistimos, a dos colectivos de mucho, muchísimo peso en Castilla y Edona. Así que ese fuerte aplauso por habernos acompañado. Muchas gracias. Este supone un compromiso, pero la formalización del proceso, ¿cómo es un contrato? ¿Tiene una permanencia? ¿Se puede suspender? ¿No se puede suspender? ¿O sea, cómo funciona? En principio se firma un contrato por un mes. Se hace, a mí me quiero, vea, me hizo entrevista y todo, y se hace un contrato primero de prueba que digamos, en el que firmamos las dos y las condiciones de convivencia, y luego si todo ha salido bien, vea, prepara el contrato definitivo que podemos elegir si es hasta... Bueno, en principio fue un mes de prueba, porque ella puede no encajar, o yo teneré alguna cosa que a mí no me guste, como ese mes. Pero es por curso. Sí, y luego ya, hasta febrero, creo que fue otro contrato. Claro, hasta febrero, nos dijo Bea que si lo firmábamos hasta febrero o hasta junio. Bea tiene un seguimiento con nosotras, nos pregunta, nos entrevista, a ver si nos va bien, si tenemos alguna queja, y al decirle que todo iba perfecto, entonces dijo, se acabaron ya. Los perfiles, perdón, los perfiles pueden ser constrados, quiero decir, que una chica puede convivir con una persona mayor, o un chico con una señora. Nosotros en el proceso de selección, primero hay un proceso de admisión, en el cual las personas cumplen los requisitos obligados institucionalmente por los programas, y luego posteriormente un proceso de selección, donde como bien dices, se cruzan perfiles, de tal manera que sea compatible con lo que la otra persona busca. En este sentido, sí que hay convivencias de todo tipo, tenemos convivencias del mismo género, tanto masculino como femenino, mixtas en los dos sentidos, hombre y chica, y chico y señora, y también incluso en algún caso, hemos tenido convivencias de más de dos personas, dos estudiantes con una persona mayor porque tiene más espacio en la casa, o un matrimonio con un estudiante porque a lo mejor una de las dos personas tiene cierto tipo de dependencia y la otra persona mayor no puede salir porque tiene que dejar a su pareja en casa, entonces esa existencia, entonces hay todo tipo de opciones. Gracias. Gracias.